No vine aquí para cuidar, vine para aprovechar La perfección no me interesa, solo quiero tomar cerveza Cultura cabarricola Cultura cabarricola Cultura cabarricola No me importa bañar con todo, no me importa vivir sin luz Pues el alcohol lo cura todo, sigo agarrando mi autobús Cultura cabarricola Cultura cabarricola Cultura cabarricola Cultura cabarricola Perreo Ah Cultura cabarricola 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4 Cultura Cavernicola Cultura Cavernicola Cultura Cavernicola Cultura Cavernicola